Saludos cabros Saludos cabros Buenas buenas Y aquí estamos, vamos a jugar un subasalto Un subasalto bien acicalado Los cabros ya entraron, yo no Ya Ahí entré al fin, después de 3000 horas cargando Oh estoy terrible Dale ¿Qué somos? Defiende, uh Brigio Si estamos defendiendo ¿Qué anda? ¿Qué anda? Hay gaso Viene tanque Viene tanque por B Es un tanque en el agua ¿Qué hubo? Un tanque en el agua Esta hueá es como Como el desembarco de Normandía Ahí ahí van Uh Uh Carreval No, yo estoy sapeando aquí con Un sniper Hay dos tanques Oh El Tampato no lo cortó Si, van Esos tanques están Brigio ahí Oh, bien Mierda Van por A Van por A Esa es su real intención Tira A A los caché Está ahora aquí negro Ahí está Acuchíatelo Tampato ¿Cómo? Salen del barco ¿O no? Si Si ¿Esto viene para recuperar el parque? No, yo no Yo tampoco Muertos por B Dos Abajo Uuuu Puchillanos Oh, otra a la mano Mato el Puta Oh, que onda No, respawn Y morimos El heli ¿Cuál es que se mata el recopio con el Haverick? Si Oh, ahí se lo piteron Ven un tanque Oh, como Un tanque marcado Está marcado Se bajaron Son dos Están las weas rojas En el humo rojo Si, están en el humo rojo Oh, muerto un pipa Oh, muerto un pipa Puta el humo no me gusta Está atrás no Vamos a estar arriba Muerto un pipa aquí Si Pero queda otro Muertos los pipas No ¿Se quiere probar munición? Yo, pero estoy terrible lejos de ti Super lejos ¿Puedes buscar mi cosas? Buenas me están disparando Me Voy para allá, voy para allá Uh, me caché no Tomasus Ahí Cuidado Nooo ¿Quién fue? ¿El Eli? Se bajó el Eli Se bajó el Eli Si, se bajó Están tomando B Oh, me la guié Puta ¿Están ahí? ¿Están adentro? Están adentro, están adentro Cuidado Hay otro ahí, sí Hay otro ahí, ahí fuera Buena Buena, buena, buena El lag hizo de las suyas Todavía andas de casa Marqué un Pipa Negro, ahí está todavía, ahí se separó Buena ¿Dónde está el Pipa? ¿Es el que mataste recién? ¿O no era Pipa? No, era el médico Dale Viene ese como especie De barco, tanque, vienen dos Marcados en el mapa Hay dos ríos montes, hay dos ríos montes Verdad Voy por ese En cada uno En cada uno de los que vienen en los tanques Son dos Muerto el del monte Uy El heli El heli hueón ¿Qué se puede echar al heli? ¿Quién me da bala para tirar de más a heli? Tengo... ¿Dónde está ahí? Ahí está, toma 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 Ahí está Parqueme el helicóptero, yo lo mato ¿Dónde está? Hay un caza no más Son dos cazas creo Un caza nuestro y un caza enemigo Y están en B Están en B cabro Creo que son dos targets Muertos los... Los targets de B Hay uno por acá Estoy seguro de haber visto uno por acá ¿Dónde va la guasho? Ahí está Ahí está Oh Muerto Ah Quedó uno ahí vivo donde morí Pero viene otro tanque Buena ¿Cuántos tanques son? Esperame ¿Dónde va la guasho? Se bajó uno en paracaídas creo Allá viene, allá viene Muerto el choco Oh, le queda uno, 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 un balazo Muerto el choco Paracaídas Sí Muerto No, puta la madre, el magatón, el tanque, mierda Ah Que uno en paracaídas ahí, donde morí Le queda 22 de vida Se van a meter a plantar, se van a meter a plantar, oye Dale Que lo hicimos cabrón Uh, van por B O sea, sí Van por B cabrón Es un paracaídas por acá Ahí está No, no te creo Oh, van, como me mataste, es malo Oh, cabrón Queda uno nomás Buena, bueno Bueno, el canto va a ser un paracaídas Oh Bacán Le pusieron Hoy la hemos ganado toda En delante casi perdido, sí, una Y la de ayer que íbamos perdiendo caleta y le dimos vuelta a los brasileños Oh, verdad, igual Está bueno No, 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 en el sentido Que la vida